Esta noche en el reprise de Hablemos Claro Llegó el GRP, llegaron un montón de unidades que el comportamiento, la conducta no fue normal Porque hace un mes, más o menos, ahí mismo, en el mismo lugar, había de otro accidente donde habían muerto tres personas Y no ocurrió nada de eso Y entonces, al final, al final, algo que hizo responsable Y entonces, ahí se progresó el saldo Pero eso puede después Entonces, el señor Kripp está mintiendo y lo publica y está mintiendo Eso fue después ¿Está mintiendo el señor Kripp entonces? No, permíteme, eso fue después Pero Rafa, hasta hoy se ha seguido el debido proceso No, ellos argumentan que en la primera etapa Pero hoy, hasta hoy se ha seguido el debido proceso porque Yo te estoy trasladando lo que ellos dicen No hay etapas legales para pelearse por eso Sinten llegar a lo estratégico del país Por supuesto, hay apelaciones, hay una serie de cosas El argumento de los diputados de la oposición, ¿cuál es? Miren, en la primera instancia, en la primera comisión que se recibe la solicitud Ellos no iban a decidir de ese acuerdo ¿Qué tenían que decidir? Si esos documentos llenaban las formalidades para ser admitidos Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición 10 de la noche Solo por la señal de Televisión Oriental Canal 23